¿A cuándo van a estar hablando tanta paja? Dicen que están en el primer lugar, que son el número uno, pura basura. Porque si todos están por debajo del parrandero, entonces ¿quién está de primero? ¡Pues carajo el parrandero! ¡Tampa de su puñalad! ¡Tampa de su puñalad! ¡Tampa de su puñalad! ¡Parranda por el cruceo! ¡Parranda por el cruceo! ¡Tampa de su puñalad! ¡Tampa de su puñalad! ¡Parranda por el cruceo! ¡Tampa de su puñalad! ¡Pues carajo el parrandero! ¡Tampa de su puñalad! 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 ¡Tampa Tapa de su cuñada Barrando amor explosivo Para despedir de vaina Tapa de su cuñada Tapa de su cuñada Para que se vende vaina Tapa de su cuñada Tapa de su cuñada Tapa de su cuñada Para que se vende vaina Tapa de su cuñada Para que se vende vaina Tapa de su cuñada Tapa de su cuñada Tapa de su cuñada Tapa de su cuñada ¡Tampa de su muñadad! ¡Tampa de su muñadad! ¡Para que se den de doina! ¡Tampa de su muñadad! ¡Tampa de su muñadad! ¡Para que se den de doina!